Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo del motorsport mundial y bueno, como sabemos Lewis Hamilton crea su propio conjunto en la Xtreme E y bueno, como sabemos el actual monarca de la Fórmula 1, el británico séctuple campeón mundial, está comprometido con el cuidado del mundo. Y por eso ha creado un equipo dentro de la nueva categoría Xtreme E que va a debutar el próximo año 2021 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el 6 veces campeón mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, anunció que va a armar un equipo para competir dentro de la nueva categoría de SUV de rally eléctricos Xtreme E que tiene como objetivo concientizar al mundo sobre el cuidado del planeta. Y bueno, esta división deportiva va a correr en lugares que fueron totalmente alterados por el hombre. Bueno, sabido es que el corredor británico es una de las personalidades del deporte motor más comprometidas tanto con problemas sociales como por el planeta. Con la llegada de su nuevo conjunto llamado X-44, el automovilista británico continúa con su lucha activa por detener el impacto del ser humano en el mundo. Bueno, hay que recordar que la categoría ha sido fundada por el empresario y ex político español Alejandro Agag, mismo que ha fundado también la Fórmula E y que se sumó hace poco a la cadena de hamburguesas veganas que puso en marcha el corredor oriundo de Steve Neish. Y bueno, y ahora él empieza a tener participación en la categoría que se va a estrenar para el próximo año, es decir, 2021. Bueno, y esto fue lo que dijo el mismísimo Hamilton en primera instancia. Es un proyecto nuevo, será divertido tener un papel diferente al de piloto. Tener mi propio equipo es un desafío totalmente nuevo para mí, pero me siento muy emocionado. Bueno, y con esto concluyó el futuro séptuple campeón mundial. Bueno, bueno, si esto es precisamente lo que, bueno, mejor les digo, lo más atractivo es que la Xtreme E no solo creará conciencia sobre algunos de los problemas ambientales más críticos que afronta nuestro planeta, sino que también hará algo al respecto trabajando con organizaciones benéficas locales. Significa tanto para mí que pueda ser mi pasión por las carreras junto con mi amor por nuestro planeta para tener un impacto positivo. Bueno, y acá podemos ver precisamente un video publicado en la cuenta oficial de Twitter del futuro séptuple campeón mundial de Fórmula 1. Bueno, como ustedes pueden apreciar, no lo vamos a ver porque debe ser muy largo. Y bueno, con esto me despido. Adiós. Camifuera. Chao.